Mi nombre es Rebeca Jiménez Rodríguez, soy alumno del primer semestre de la maestría en Tecnologías avanzadas. Mis asesoras son la doctora Yana Leupita y la doctora Tetiana Kristoff de ESFEM. Y el tema que a continuación les presento es síntesis y propiedad de recursos cuánticos semiconductores encapsulados en hiposombras. En el orden de esta estructura de esta presentación, vamos a comenzar con una introducción, seguida de la justificación, los objetivos, los métodos de síntesis de los puntos cuánticos que se proponen, la preparación de los liposomas, los métodos de caracterización, una hipótesis, el calendario de actividades y las referencias de este trabajo. Para comenzar hablaremos de los puntos cuánticos. En los últimos años hemos visto, tanto a nivel investigación como a nivel industria, que se han utilizado las estructuras semiconductoras de diferentes formas, gracias a sus propiedades. Y en este caso hablaremos exclusivamente de los puntos cuánticos. Una de las características importantes que tienen los puntos cuánticos es que se han ido utilizando de una forma muy eficiente y muy efectiva dentro del diagnóstico por imagen, utilizado en medicina para diferentes enfermedades. También recalcar que se están utilizando en la entrega de medicamentos, de drogas, en este caso a nivel nanomolecular y micromolecular, para enfermedades que son en este momento un problema de salud nacional e internacional. Entonces, estamos hablando de que los puntos cuánticos, gracias a sus propiedades y gracias a la investigación que se ha venido desarrollando desde 1980, nos da la oportunidad de aplicarlas en diferentes campos. Y en este momento nos vamos a concentrar en bioimágenes. Para nuestras bioimágenes, ¿qué estamos buscando? Cada una de las enfermedades tiene un marcador específico que nos habla sobre la génesis de la enfermedad, las características de la enfermedad, tanto su desarrollo, tanto el tipo de medicamentos que se necesitan para erradicarlos, y también la oportunidad de conocer tanto el desarrollo y la evolución del cuerpo humano, tanto la forma en como nuestro ADN ha ido cambiando a partir de las primeras investigaciones que se tienen, por ejemplo, lo de Hipócrates. Esta información es muy valiosa porque nos da la oportunidad no solamente de atacar estas enfermedades, sino también de estar preparados para las enfermedades que vienen a partir de la evolución del ser humano. Entonces, ¿qué estamos buscando? Cuando nosotros hablamos de diagnóstico por bioimagen, estamos utilizando una, en este caso, una molécula, una molécula que es característica de un error revelado. Y en el paréntesis, a continuación, es que esta molécula se presenta en el cuerpo humano a partir de un proceso normal, y es un indicador de que nuestro proceso está desarrollando una patología a partir de un cambio, ya sea una disminución, ya sea un aumento, ya sea una acumulación en un tejido, es un cambio medible, es objetivamente medible lo que nosotros estamos aquí utilizando para la detección de las bioimagenes. En el caso, por ejemplo, de la ilustración que se presenta, nosotros utilizamos el colesterol en la sangre como un indicador de un síndrome metabólico. Esto es parte del organismo humano, y lo que nosotros hacemos es utilizarlo para saber cuándo un proceso que es biológico se está convirtiendo de normal a patológico. Y esta es una respuesta muy importante del ser humano. Ahora, en las últimas décadas ha habido un incremento importante en la detección de enfermedades, por ejemplo, del cáncer, a través de estos biomarcadores. ¿Por qué? Dentro del cáncer hay diferentes tipos de cáncer. Cada uno de estos tipos tiene una característica. Puede ser que esté dándole al organismo un exceso de proteínas, que esté eliminando ciertos componentes en el cuerpo, e incluso puede ser que esté absorbiendo de más los nutrientes que tiene el cuerpo. Esto nos da la posibilidad, no solamente de identificar si una persona tiene cáncer, sino también para decirnos qué tipo de cáncer tiene, en qué estadía del cáncer está, y a partir de esto, tener diagnósticos tempranos, oportunos y eficientes. Pero tenemos un problema en el caso de la detección de cáncer por bioimagen. No son específicos para determinar qué tipo de cáncer es el que se tiene. ¿Por qué? Dentro de los estudios que se han realizado en el cáncer, la mayoría de ellos tiene proteínas específicas que nos dicen el tipo de cáncer que tiene el cuerpo, pero no nos dice dónde está localizado. Por ejemplo, dentro de la población mexicana se ha dado un incremento del cáncer de mama, pero existen diferentes tipos de cáncer de mama, y diferentes indicadores que nos dicen que una mujer o un hombre tiene cáncer de mama. Pero nuestras pruebas, hasta la fecha, no son suficientemente sensibles para decirnos cuándo esa enfermedad está comenzando. Y eso nos haría la oportunidad no solamente de salvar a una cantidad considerable de personas, sino también entender el proceso que sigue esa enfermedad. La imagen que les presento es una célula, bueno, es una célula pulmonar de una red. Y están utilizando tres tipos diferentes de tintes orgánicos para determinar, en el caso de la parte azul, la citología. En el caso de la parte roja, estamos hablando de los filamentos. Perdón, en el caso verde son los filamentos. Y en el caso rojo, estamos hablando de las mitocondrias, perdón, y el azul es el ADN. Nosotros estamos determinando tres características importantes de una célula. En este caso es una célula sana. ¿De qué nos sirve esta información? Esta información nos dice cuándo la mitocondria, el plasma de la mitocondria, está dañado, cuando tiene problemas. Nos dice las características del ADN de este animal en específico. Y nos da la característica del tipo de enlace que tenemos alrededor, que son las células de las arterias, por ejemplo. Uno de los fenómenos que hemos observado con esta imagen, es la degradación que se presenta a través del tiempo. Esto no nos permite realizar una prueba clara y específica de las células. Entonces, tenemos un problema aquí. Estamos utilizando tecnología para diagnosticar enfermedades, pero no nos da la oportunidad de utilizar esa información para que nosotros podamos ver qué tipo de problemas se presentan en este animal. Ese es un problema grave. El tiempo aproximado que tenemos en la utilización de este tipo de tintes, concentrándonos en el tinte azul, son 20 minutos. Son 20 minutos aproximadamente. La sensibilidad que tiene este tinte no va más allá de la identificación de algunos cientos de células. Esto es un problema, porque los estadios tempranos de cáncer no son a partir de cientos de células. Se trata de los primeros cambios en la bioquímica del cuerpo. Y eso es un problema grave. Ahora, antes de pasar a la siguiente oposición. El efecto que les presento aquí se llama fotoblanciamiento. Es debido a que se rompen los enlaces de las moléculas que le dan el color, debido a la excitación que se tiene. Este tipo de muestras no nos permite realizar más de tres ensayos. ¿Por qué? La forma en que nosotros estamos utilizando este tipo de colorantes es a través de una solución a cosas. Entonces, nuestra muestra ya va a estar contaminada cuando nosotros queramos utilizar otro tipo de tintes. Este es un problema. En este caso, viendo lo que se necesita para realizar este diagnóstico, proponemos los puntos cuánticos. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de realizar muchos ciclos de emisión y radiación, de excitación y emisión, perdón. Entonces, nos da la posibilidad de realizar más de una detección en una muestra. Porque tenemos diferentes colores. Tenemos diferentes colores, diferentes emisiones. No necesitamos más de pequeñas muestras. Y afortunadamente, dentro de los puntos cuánticos, su tamaño es una ventaja para la detección de las enfermedades. Pero el problema que tienen los puntos cuánticos es que no son solubles en agua. Y eso repercute porque el cuerpo humano está lleno de agua. Es vital para nosotros. Entonces, los puntos cuánticos solos no nos dan la oportunidad de utilizarlos directamente en las muestras. Por lo cual, es viable utilizar los liposomas. Todas las características de la síntesis de los puntos cuánticos que presentan interacciones hidrofóbicas, por medio de las reacciones y la forma en cómo se sintetizan, da la oportunidad de que sean utilizados dentro de los liposomas y que los liposomas a su vez viajen a través del torrente sanguíneo. Esto nos da la oportunidad de que nosotros podamos realizar pruebas en vivo para la detección de las enfermedades. Y esto es, consideramos que esto es algo muy importante. Nuestra justificación. Hemos visto que el diagnóstico a través de bioimagen, que es lo que nos interesa en este momento, ha sido muy pobre en cuanto a la especificidad que se tiene de las células, de los tipos de células cancerosas. Y en este caso, si son metastásicas, si simplemente son malformaciones del cuerpo, no nos dan información sobre la célula. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder atacar este tipo de enfermedades. Entonces, nosotros, al poder utilizar los puntos cuánticos encapsulados en liposomas, le damos la oportunidad, no solamente de que se puedan utilizar en pruebas biológicas, sino que también nosotros seamos capaces de realizar múltiples pruebas en una sola muestra. Y eso nos da una ventaja tanto de tiempo, tanto en gastos, y nos da la posibilidad de que podamos conocer la génesis de la enfermedad. Los objetivos a partir de lo planteado anteriormente, es estudiar, sintetizar y estudiar las propiedades de los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos es una gama enorme. Entonces, estamos buscando todos aquellos que nos sirvan para, en específico, imagen. Y estamos hablando de que el cuerpo humano emite alrededor de los 700 y los 900 nanómetros, florecen de alguna forma, porque está dentro de nuestro cuerpo tenemos hemoglobina y agua. Entonces, los puntos cuánticos tienen un rango aproximado de los 300 a los 700 nanómetros, aproximadamente. Eso nos da la oportunidad de que nuestras muestras no se confundan con la fluorescencia natural de las células. Entonces, en este caso, no solamente sintetizarlos, sino también estudiarlos, recubrirlos para aumentar el rango de emisión por medio de otro semiconductor, encapsular los puntos cuánticos en liposomas por diferentes métodos, y a partir de la información que esto nos pueda dar, caracterizarlos con y sin por asa, antes y después de encapsularlos, proponemos las técnicas de fluorescencia, el TEM, la espectroscopía de Raman y la difracción de rayos X. Los métodos de síntesis de los puntos cuánticos, como ya les había mencionado, son variados, dependen de la molécula. Entonces, nosotros estamos considerando en este momento solamente dos métodos. El primero, que es un método por inyección en caliente, y el segundo, que es un método ecológico asistido por microondas. El método de inyección en caliente, se utilizan dos precursores, en este caso se propone que sea cadmio, un precursor de cadmio, con octadeza en un ácido oleico, y un precursor de selenio, en un triotipostina. La reacción se lleva a altas temperaturas, y se inyecta un precursor en presencia de un sulfactante caliente. El problema que tenemos con este método, es que se lleva a cabo altas temperaturas, y lo que hace es desprender una cantidad considerable de gases tóxicos. Entonces, nuestro proceso se está viendo limitado en ese sentido. El segundo método que se propone, es utilizar los mismos precursores, con la ventaja de que la reacción se lleva a cabo dentro de un microondas. El microondas tiene la posibilidad de que pueda desechar los gases tóxicos que se tiene, y no se desprendan en el medio ambiente. Esto con el objetivo también de señalar que estamos conscientes que nuestro proceso también tiene que ser limpio, y tiene que ser ecológico, y tiene que ser una aportación, no una destrucción. Para la preparación de los liposomas, en cuanto a las referencias, a la información que se tiene, hay muchos métodos, pero nosotros estamos enfocados en dos particularmente, que sería el método convencional, que es a través de la hidratación de los fosfolípidos, en un buffer, con una solución de pH alrededor de 7. Es muy importante recalcar que estamos considerando que el pH es uno de los puntos importantes, porque nosotros estamos utilizando sustancias biológicas, entonces el pH también tiene que ser considerado. Lo estamos haciendo a través de un sonicado de 60 minutos, a través de ciclos de 3 segundos encendidos, perdón, 7 segundos encendidos, 3 apagados, estamos calentando por arriba de la temperatura crítica, y estamos almacenando nuestras muestras en refrigeración, evitando la congelación para que se pueda realizar el proceso. Nosotros estamos utilizando el método que reportan estos autores, es un método que tiene muy buenos resultados en este momento. Para el método verde, estamos utilizando la acetina de soya, estamos utilizando la acetina de soya a diferentes concentraciones, en soluciones a cosas, lo estamos hidratando por 24 horas, seguimos con el proceso de sonicado y congelación y descongelación. Una de las cosas que estamos considerando es el trabajo de los compañeros que son de semestres más avanzados, en este caso el compañero es de doctorado, estamos dando proceso y seguimiento al trabajo que el compañero está realizando, y también es, bueno, consideramos que es importante también utilizar lo que nosotros estamos produciendo como comunidad científica para darle también importancia a nuestro trabajo y para seguir con el proceso del desarrollo de este compañero. Proponemos para los métodos de caracterización, fotoluminiscencia, ya que es una molécula que absorbe energía, nos da información sobre la estructura, nos está hablando de los ciclos que se pueden emitir, qué tipo de longitudes de onda nos da. Para los liposomas, ya que son estructuras biológicas, estamos utilizando el CRIOTEMP para ver tanto el tamaño, tanto el tamaño de los liposomas, tanto la capa lipídica donde van a ser encapsulados los puntos cuánticos. Estamos utilizando difracción de rayos X, tanto para el núcleo como la coraza, para conocer la estructura de nuestros materiales, para saber cómo están cristalizando y que nos den más información para nosotros poder dar una explicación de los fenómenos que se están relacionados con los puntos cuánticos. Estamos utilizando espectroscopía de Rammert con el mismo objetivo de conocer la estructura de nuestros materiales, conocer no solamente cómo se realiza, sino qué estamos realizando. Y a partir de lo presentado anteriormente, nos tomamos, nos dimos a la tarea de incluir una hipótesis, considerando que nuestros antecedentes, en cuanto al diagnóstico biomédico, ha sido deficiente. Nosotros proponemos esta técnica para mejorar, incluso para hacer específico el diagnóstico de los diferentes tipos de cáncer. Estamos utilizando liposomas, para que puedan ser suspendidos los puntos cuánticos en soluciones acuosas, que puedan ser utilizados en pruebas, tanto in vitro y vivo. Y tenemos la posibilidad, no solamente de utilizarlo como biomarcadores, sino también de biosensores, en diferentes aplicaciones dentro de la medicina. Este es el calendario de actividades que se propone. Tenemos una revisión bibliográfica constante, un estado del arte constante, presentamos la síntesis de los núcleos y las corazas, la preparación de los liposomas, el encapsulamiento, la caracterización, el trabajo de tesis y el examen de grado. Y estas son mis referencias. Gracias. 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 Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Rebeca, ¿qué tal? En tu presentación, me parece muy interesante estos métodos nuevos de detección de cáncer, que bueno, no se tiene un antecedente realmente de cómo identificar estos mecanismos de las células malignas. Entonces, ¿tu proyecto abarcaría también esa parte ya del estudio clínico o nada más sería la parte de la síntesis y el encapsulamiento? Nosotros en este momento lo estamos proponiendo. Ya llevarlo a cabo a través de las pruebas, consideramos que eso ya requiere mucho tiempo y requiere no solamente el trabajo dentro de UPITA, sino que se pueda relacionar nuestro trabajo, por ejemplo, con el Instituto de Cancerología. Sería necesario ponernos en contacto con ellos, pero hasta el momento solo estamos hablando de la síntesis y de las propiedades de los puntos. Gracias. Mencionaste acerca de fotoluminiscencia de las células propias del humano, que están en los 700 nanómetros. Alrededor de 700 y 900 nanómetros. Y dijiste que tus puntos cuánticos van a ser alrededor de los 300. Evitando esa ventana, la ventana de fluorescencia biológica. Entonces tu idea es meter al... Tú consumes el punto cuántico y después tú lo inyectas unas de luz o cómo? O cuál es la idea? No. Se están haciendo... Bueno, en este caso se hacen pruebas con tejido. Porque llevarlo en el ser humano, este tipo de materiales, sí resulta peligroso. Lo que nos interesa en este momento es que estas pruebas se están haciendo a través de tejido, de diferentes tipos de tejido, se están llevando a cabo dentro de pruebas de sangre. Las pruebas en vivo se están realizando ahorita solamente en pequeños ratones. Y debido a la alta toxicidad que tiene tanto el cadmio como el selenio, no se está probando para pruebas en vivo en seres humanos. Ahorita lo que queremos es precisamente saber y conocer la forma en cómo estos puntos cuánticos se comportan dentro del organismo. Porque nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, cuando el cuerpo humano detecta una sustancia que es ajena, desprende ciertos mecanismos de defensa. Entonces nosotros necesitamos evitar estos mecanismos de defensa para que nuestras pruebas no estén alteradas. Entonces lo que se hace es utilizar las muestras, tejido, en este caso sangre, se está realizando también a través de líquido, del sistema linfático, a través de saliva, son a través, no del ser humano como tal, sino a través de los fluidos y de los tejidos que el ser humano tiene. ¿Qué más preguntas que tenga? Bueno, pues vamos a agradecer a la Loreta.